Yo la c***o, ¿por qué? No, pero no lo que ustedes están pensando. Que anoche en el jacuzzi yo, ay, es un comentario, yo sé que me van a joder por eso. Porque yo dije que, pues que, que, que yo sé que hay una persona que yo, que a mí me gustaba su energía y que nos amaba, que se amaba, que este es el tema. Pero que yo no le preguntaba algo, nunca contestaba ni c***o. Entonces yo decía, yo creo que esa gente allá arriba está decepcionada. Y se mandamos a la, a la, o sea, a la... A la Catequia. A la Catequia. Sí, entonces dije yo que, que supuestamente ella es una, un canal. Me echó un splash. Que ella es una comunicadora y es un canal para contarnos lo que ella sabe. Y yo decía, pero esa gente dijo, no, mandamos al canal que no era, que yo no sé qué. Que hay un malo, haciendo humor. Humor. Es que, espérate, yo digo, ¿Será que la gente afuera la está viendo a ella en serio? Como que, es que yo no sé qué. Como que, es que nosotros no la conocemos tampoco. No la entendemos. No. Yo no la conocemos, yo la entiendo. Oye, que ella en el otro cuarto. ¿Estoy haciendo algo? La mucha más alerta hable. Yo no sé qué ya hable. Puede ser. Pero yo creería que ella lo que ya ha ganado es tratar de hacer todo eso. Más que los apuntes que se tiran. Pero nunca dice nada. Yo a veces, yo a veces creo. Yo no sé qué le preguntó ella. Y cosa le dijo, eh, eh. Y le dice de nada. Y dice, yo no te entiendo. Y habla, nunca hablas. Nunca dices nada. Yo, pero de una, yo me... Yo lo que creo es que ella se está inventando todo eso. Claro. Si ni habla del tema. Ni habla. Exacto. Es que ella no sabe dar una respuesta elocuente en cuanto al tema. ¿Sí me entiendes? Pero si tú la has visto. Tiene una personalidad así, chocolate. Y ella es como que... Pero ella es como, oye, yo siento que ella ya no está acá. Exacto. Que no sabe responder al 100%. No, nada, que no sabe. No le preguntaba el tema y no dice nada. No, no, pero no solamente él. Si tú estás encontrado en el baño, en la... O lo que sea. Y habla de lo que sea. Nunca hay como una conversación super... O bueno. Es que yo me... Como te digo, yo siento que ella se inventó eso al punto tal que ella misma se lo creyó. Entonces, como ella misma se lo creyó... Es la realidad para ella. Exacto, es la realidad para ella. Pero cuando alguien le pregunta, no sabe cómo es el hotel porque es mentira. No sabe nada. Yo no entiendo, o sea, te lo juro que... Yo no entiendo. Es que si ella supiera... Hay gente para todo. O sea, con la... Pero es que si ella fuera un canal y todo ese tema... ¿Se cree que ella estaba acá? ¿Ya estaba en la NASA? O sea, ella no estaba acá. O sea, yo creo que ella se lo inventó porque... Las comas pendientes, el galón. Ah, pero... Le pusimos un nombre, ahora lo decimos. Y a veces, cuando yo me río, me siento un poquito irrespetuosa, pero un poquito. Yo también a veces me siento irrespetuosa porque no caigo. Yo soy... Exacto, yo me río, pero un poquito. Un poquito. Solo un poquito porque no quiero que ella se sienta mal tanto. Pero también siento que necesidad de ayuda profesional. Porque, madre mía, yo digo, ella no tiene familiares. Que le expliquen. No, en serio, o sea, yo... Si yo tuviera una mamá, una tía, una prima, una hermana, que yo la veo en eso... Yo le busco ayuda profesional, ¿por qué? Veníamos a desayunar, que nos quedamos sin desayuno. Sí. Por estar chismeando. Camina y las acompaño. Porque yo hambre no tengo. Espere. No, no creo que... 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 Karen, te esperas. Yo, no creo. Karen. Yo creo. Vea, yo en la vida no he conocido a gente que duerme. Bueno, muchachos... No, Melfi, no, porque es que Melfi se acuesta re tarde. Pero, pero hay ese galón que está molando. No, y cuando se levanta, volví y se acuesta. Oye, en la tarde, en la noche, en las medias mañanas, en las medias tardes. Vení, vení, vení. Hoy te organizamos. ¿Qué abuelito? ¿Partero al confesionario? Ah, ese es el dos. ¿Y qué? O sea, que a mí aquí nadie me hace nada. ¿A qué? Dice que ya no soy líder. Ya no soy líder, diga. Mis amores, yo estaba despachando... ¿Usted es lo que usted me va a seguir diciendo, sí, mi líder? No. O sea, que no venga a decir lo que él va a hacer, que él es una persona libre. Se baña en perfume. O sea, ya es una más. Sí, vamos a ver. Del montón. Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Muy bien, señor. Del montón. ¿Y tú cómo dormís? Ah, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí no dormí. Como que se está durmiendo mejor ya, ¿no? Sí. Yo ya caigo y de una abujo. Ajá, exacto. Hay que tener hielito para que te estés poniendo hielo, hielo, calor, hielo, calor. Ay, Dios. Ajá. Ya, 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 ya. Ay, Dios. andoza. Sua. Ay, Dios. Ajá. Ay, Dios. Cabe. Ay, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!